Prohibir los toros porque dicen que es una tortura gratuita. Como si fuera gratis ver a José Tomás. Cien eurazos me ha costado la entrada. Buenas noches. Una semana más me asoma a sus televisores para desmentir todas las falacias que se vierten sobre nosotros, los liberales. La izquierda nos reprocha que no arrimamos el hombro al gobierno con la crisis. Nada más lejos de la realidad. La derecha liberal propone soluciones a Zapatero constantemente. Aquí estamos los liberales aportando ideas al gobierno para salir de la crisis. Para que luego digan... ¡Zapatero, dignición! ¡Zapatero, dignición! Ya lo han visto. Pero no solo nos quedamos en proponer medidas, sino que además en el día a día somos grandes generadores de empleo. Te voy a dar un empleo a tiempo completo, con 12 horas y cobrando 200 eurazos. Eso, para alguien de verdad que solo gasta en botellón, es un sueldazo. Bueno, no me quedan más huevos. Tendré que firmar este contrato. ¿Contrato? No, eso no vas a tener. ¡Contrato, dice! Ya lo han visto. Una vez más les he derribado esos falsos mitos que crea la izquierda sobre la derecha del siglo XXI. Y me despido de ustedes recordándoles que a pesar de lo que se piensa, los liberales contribuimos plenamente a que las mujeres trabajen. Mari Carmen, ¿está o no está hecha la cena? ¿Me cabe en la leche?